¿Qué es la historia de la historiografía nacional? esa influencia ha sido extraordinaria, nos ha marcado en el método, en la honestidad de trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación al tema. Y naturalmente que está esa antigua historiografía, digamos que es del siglo XIX, pero también hay una historiografía más moderna del siglo XX y de lo que van dando de este siglo, con gente joven, con nuevos métodos, nuevas actividades, nuevas posibilidades de interpretación, y detrás de los cuales está en el fondo, creo yo, el gran ejemplo moral de los viejos historiadores. Don Diego Barros Arana es el más grande de los historiadores chilenos y uno de los grandes hombres de la vida pública, como educador, como perito en cuestiones internacionales. Y la historia general de Chile de él, en 16 tomos, es la obra más maciza, vertebral, fundamental en el conocimiento de nuestro pasado. Encina es un personaje extraño, para empezar debo decir que a mí no me gusta su historia de Chile. Esos 20 tomos, es muy caprichoso en la interpretación de las cosas. Tiene una información más o menos adecuada, pero donde falla y el gran tropiezo es en la interpretación de los hechos. Para empezar, él es un racista y cree que las grandes transformaciones de la historia de Chile se deben a transformaciones raciales o a virtudes raciales o defectos raciales. Entonces, eso lo hace absolutamente incomprensible en nuestra época. Ahora, es caprichoso para juzgar a las personas, un poco antojadizo. Bueno, José Toribio Medina es admirable como investigador, fundamentalmente. No era un hombre de pensamiento, aunque era un hombre bastante culto, pero no interesa tanto por sus ideas, sino que estudió mucho las cosas. Las expuso en varios volúmenes sobre la inscripción en Chile, la inscripción en el Perú, la imprenta en América, los viajes de descubrimiento. Gran publicador de documentos también. Pero no es propiamente el historiador que elabora, porque el historiador propiamente es el que es capaz de pensar la historia, no solo exponerla. Hernán Ramírez, a quien conocí durante largo tiempo y con quien tuve siempre un buen trato, es un historiador a quien se lo comió su propia ideología, creo. Los trabajos que investigó estaban muy marcados por el pensamiento marxista y adecuó los hechos para demostrar tesis. Pero los puntos de vista de Ramírez han sido superados por nuevas investigaciones y de una manera casi absoluta. Bueno, don Guillermo Feliú Cruz, historiador, discípulo notable de José Toribio Medina, siguió las mismas líneas de él. No es un hombre tampoco que haya elaborado grandes textos de historia, grandes libros originales propios, pero fue un gran impulsor de los estudios históricos, las publicaciones documentales, sistemático, ordenado, hombre de gran cultura, abierto. Él tenía una especie de pensamiento liberal, radical, digamos, muy propio de su época, y que logró influir en mucha gente, fue un gran maestro, tuvo muchos discípulos. Y yo me aprecio de haber sido uno de ellos. Fui su alumno en el Instituto Pedagógico, él amparó mis primeras investigaciones, obtuvo fondos para que se publicasen, de manera que hasta el día de hoy siento la presencia de él. Fui su alumno en el Instituto Pedagógico, él amparó mis primeras investigaciones,